Las artesanías nos unen como nación, nos remiten a nuestras tradiciones, conoce las creaciones de los artesanos colombianos, mochilas, chinchorros, tallas, tejidos y descubre la belleza de tu origen en Expo Artesano, un territorio que teje lo que somos. Del 29 de junio al 8 de julio en Plaza Mayor, Medellín. Gracias por ver el video.